Hola chicas y chicos, te habla Edwin y Zuli, bailarines de Chino y Nacho, te queremos invitar a la Escuela Hop Danza de nuestro amigo Jackie Fonco, síganlo por las redes sociales arroba hopdanza y también denle me gusta a su página en Facebook, nos esperamos así que inscríbanse por favor, un beso para nuestro amigo Jackie, saludos ¡Gracias!